¡Suscríbete! Entre las ramas de un verde naranjo Con dulce acento cantaba un jilguero Y hoy se encuentra llorando el olvido De un cariño que fue traicionero Al escucharlo me fui acobardando Nomás de verlo solito en el nido Yo que sufro mi negro abandono Y hoy ya sé lo que duele el olvido Ay, Kilgarito, no cantes tan triste Porque mi pecho lleva una herida Yo también ando solo en el mundo Como si fuera alma perdida Puro sentimiento Ando rodando solito en la vida Fumo las hojas que el viento arrebata Los recuerdos me parten el alma Y el dolor que me causa me mata Ay, Kilgarito, no cantes tan triste Porque mi pecho lleva una herida Yo también ando solo en el mundo Como si fuera alma perdida